Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Variedades Carol TV. En el día de hoy vamos a elaborar unos aretes en acrílico, ideales para cualquier hora del día. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Herranje topo oval, un par. Acrílico de 7x10 tanzanite, dos unidades. Herranje cuadrado, dos unidades. Acrílico de 6mm Black Diamond, ocho unidades. Y mariposas, dos unidades. Bueno, entonces vamos a comenzar. Aquí en la tabla de diseño, tengo los aretes que tenía exhibidos en este momento, que son estos. Hice dos colores para que ustedes vean la manera en que uno los puede combinar. Y tenemos en nuestra página muchos más colores. Igual en estos tonos también hay, eso depende como ustedes lo quieran combinar. Para hacerlos, lo primero que tenemos que hacer es tomar las bases cuadradas. Estos huequitos los vamos a ampliar un poco haciendo esto. Una punta redonda, ustedes hacen un poquito de presión. Así. ¿Por qué? Porque miren que el huequito lo logré ampliar. Porque nosotros no necesitamos, en estos aretes no necesitamos movimiento. Si necesitáramos movimiento, hubiera colocado otra argolla. Yo quiero que ellos parezcan rígidos. Ustedes ven, ellos se mueven así, pero por lo general están estáticos cuando uno se los coloca. Entonces, cuando ya hemos ampliado. Mucho cuidado de no ir a partir la basecita. Así. Lo primero que tenemos que hacer. Bueno, espero que ahí me queden bien. Entonces ahora, vamos a cortar. Estas lágrimas vienen soldadas. Yo lo que hago es cortar aquí, de esta manera. Y ya me quedaría una argolla entreabierta. Luego tomo un punta redonda. Y levanto un poco hacia arriba. Mucho cuidado, porque esto es samac y lo pueden partir. Vamos a levantar un poco. De esta manera. Y vamos a adelgazar la punta. Cortando en diagonal. Así. Entonces me queda como una especie de triangulito. Para poder que me quede fácil hacer esto. Ahí ya me entra. Él no se mueve. Es como complicado. Que es lo que yo quiero, que quede así, rígido. Y luego, con una pinza punta plana, voy a cerrar un poco. Ya. Entonces el arete me va a quedar así. Cuando ya lo tengo así, tomo el pegante stone. Que es especial para piedras. Y lo que voy a hacer es, cuando yo lo hundo y aplico, me sale demasiado. Y lo que sucede es que mancho las piedras. Tengo que estar recogiendo y es como maluco como estarse untando. Entonces lo que hago yo es, hago con un alambrecito, una especie de argolla. Tomo el pegante que quiero. Y también me sirve para esparcir. Entonces miren. Bueno, así no hay excesos. Luego, entonces tomo una lágrima. Y la pego. Él me sobra un poquito, entonces lo que yo hago es cuadrar. Bueno, aquí ya hice el proceso con los cuatro. Ahora lo que voy a hacer es, rellenar la parte de adentro. Hacemos lo mismo, tomamos del pegante con el poquito así. Y empezamos a aplicarla. Estos arretes son relativamente fáciles. Lo que pasa es que en este momento tienden a usarse mucho porque son brillantes y son pequeños. Y las formas geométricas están de moda. La idea nuestra es casi siempre, a ustedes cuando les damos los tutoriales, es como a la vez que les enseñamos cómo se hacen las cosas, también decirles lo que está de moda y lo que encuentran en nuestra empresa Variedades Caras. O sea, que cada que ustedes vean un video, los que salen los lunes y los viernes, cada que ustedes vean un tutorial se van a dar cuenta de qué es lo que en el momento se está utilizando, qué está de moda. Y en el blog también colocamos en comentarios acerca del accesorio que les hemos realizado. De esta manera se colocan los acrílicos teniendo mucho cuidado de no irlos a untar del pegante porque cuando se seca es muy complicado de quitar. Igual se puede quitar, pero pues la idea es que queden de una vez bien hechecitos. Depende mucho de cómo se aplique el pegante. Mírenlos cómo quedan. Y lo mismo hago con los otros dos. Ahora solo me falta colocar las maripositas. Y así hemos terminado. Mírenlos con lo que quedan de lindos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno amigos, y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo diseño para ustedes. Recuerden, sus comentarios son muy importantes para mí y de que les den un like. Hasta una próxima oportunidad. Recuerden, suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete. ¡Gracias!